La espalda limpia en la caja puede tomar un poco de wax, pero parece que es un estrés. Con la foto ya sabes que si tiene cera. Oh no, la iglesia. La iglesia. La iglesia. ¿Ya está el vino? Va a ser el vino del país chiquito. El polio de las flores allá atrás. O lo que sea esa cosa que está ahí. Después el vino está acá. Y la cera de las velas. Ya está. ¿Y esta foto dónde sacaron? O sea, de ghoul no le sacaron así. Estas canciones son recientemente quemadas. ¿Ya bueno? Gracias computadora para decirme que la ubicación es válida. No hacía que os falta todo eso. Desgraciado enfermo. Pero no va a costar que el cadáver en la iglesia. Es Semana Santa. La iglesia es... De cara llena. Soy yo en los ojos de Bruce os magos. Claro ahora. Están alerta. El gombo está en un estado de pánico. Ah... ¿Cómo puedes entrar ahí de nuevo? Después de lo que había pasado. No, no sé cómo lo haces. Viste a esas personas... ...masacaradas. Es solo el principio. Así que no vuelve a pasar. Porque soy Batman. Hijo de mí. 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 Es como... Ah, tu dron. Yo pensé que se iba a subir... ...donde verde en el dron. Explotan bombas de tipo John Michael. Le traelé. ¡No soy tu hijo, Thor! ¡Mi hijo, Thor! Ah... Yo quería que él se pusiera... ...un traje de ella. Bien apretadito. Cor. Y bueno... Se quiere demasiado de él. No soy gris. No soy gris. Karleen Quinzel. Alcaldín Quinzel. El Hucker. El Hucker. El Hucker. El Hucker. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El cerebro... ¿Eh? Entonces, el le mató al final. Bueno, y yo no quiero eso. Mejor que encuentro que... Haz tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro que estoy haciendo tiempo. Menos mal que Joker... Las demandas no es. Wilder tiene que tener sexo con un cerdo antes de las medianoche y tiene que transmitir por la tele. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y... ¿Qué pasa? Bueno, bueno. ¿Que pasa? ¿Nos hay gente que pone Harley Quinn primero? ¿De dónde? Si, Harley Quinn lo que él Y bueno, digo, él es el hombre Vamos a decir, ah, Harley Quinn tiene un martillo, qué chulina ¿Y dónde está tu hombre? Ay, qué carajo Jesús está aquí Es muy despacio Pégale, pégale, pégale una piña Bueno, bueno ¿Y qué pio cree que ha? ¿Cree que dentro de una piñata o algo así? Hablando de piñata A ver ¿Cómo puede hacer eso? Si tiene alas Yo quiero que haga algún sonidito ¡Pip, pip, pip! ¡Chau, viejo! ¿Por qué no sea así nomás? ¡Hija puta! ¡Mirana! ¿Se parece a Batman del futuro ahí? Escaneando ojete Ay, güey, ¿por qué tanto semen ahí ahí? ¡Jua de puta! ¿Verdad? ¿Por qué va a haber algo ahí? No, semen todavía Dios mío, ¿por qué la gente chorrea semen por los zapatos? Órgano, ahí va a estar Ahí va a estar Ahí está Ah, no ¿Por qué ya culan en el piano? O no, en el altar Ahí está Ahí está Ahí, güey, puta Dios mío Ahí está Bueno Ok Ok Que chulina Ahí ya había una miniatura, carajo Qué puta Gracias, juego Si las habilidades ofrecen a matar a todos en una radius de cinco bloques Entonces encuentras una manera de desarmarlo Si pudiéramos solo ver los componentes internos Ahí va Ok, vamos a hacer otra vez una Y por ahí hay un temporizador interno Yo puedo ver los puertos Vamos a ver una mejor vista El rojo, corta el rojo Ah, con el mismo, aún no llega tanto Espera La puta Es que tengo Ah, corre Mi ventana Espera Espera Se da el tablo mi ventana sin querer Ahí está Ahí Ahí Ya está Es una tabla Es una tabla Es una tabla Es una tabla Tenemos que identificar el cable para el timero Lo cortarlo debe evitar la bomba de que se va a despegue Activa la imagen de la electromagnética A ver A ver Es un tabla 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 Es tan rápido, güey Y corta por el... Pues ya Yee... ...cortar pues ya Ya vi eso Ya vi eso Adiep Es uno Es amarillo Es amarillo ¡Andale pues! Corta el amarillo t Puerto Rico ¡Eda! ¡El amarillo! Es el rojo que quería encontrar, quería ver como era la bomba explota ahí que tenemos, ya desalojamos la iglesia Igual no te quites la bomba, yo no te quitaría todavía No te quites la bomba, no te quites la bomba, no te quites la bomba, no te quites la bomba Ay chu 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 dios Si, ay chu chu dios es eso ¿Por qué no me subtitula esto? Espero que... tengas un... no sé qué... bueno, ok, no leí Ahí va a leer Dera, no leí yo todo Esto es todo solo un juego para él Todo el sufrimiento y la muerte, solo para un rato Tengo algo La pintura en la bomba, es construida de una mezcla solida unica Mixtura Llegué con los manufacturadores de químicos en Goppe Llegué un poco de hit Llegué el listo a la agencia Llegué Llegué Los policías de GCPD están enviados para escalar los lugares Buen trabajo Voy a seguir mirando, voy a ver lo que más puedo encontrar Entra... encuentro un montón de niños atados a ese... Una iglesia, güey Todas las iglesias tienen niños atados No sabías eso, Tiffany Deja no No Ese no fue el Joker No recuerdo de eso le dan No Escaló la situación en la briga con Harley Todo se spiralió fuera de control en esto Y ahora tenemos al Joker Veo cómo ayudé a crear este monstruo Ahora hay alguna destrucción que se ha hecho No fue solo tú Waller, Harley Yo Todos tuvimos nuestra parte para jugar Sí, yo no recuerdo que vos hayas hecho alguna... No recuerdo cuál es tu nombre o lo... Avesta ¿Me escuchaste? Avesta Sé que estás sorda No, no ¿Qué son tus órdenes? Creo que esta es nuestra oportunidad de mantenerlo de suceder Tenga EOD preparado para disposición No hay nadie que viene aquí sin mi consentimiento exprés Batman Ellos dicen que nunca deberías encontrar tus heros ¿Eh? Estoy bastante seguro que están mal Ok Ok Bueno, quiero comer Se sacó el pelo de la cara... Y no tiene pelo en la cara ¡Ay, joder! Todo mal cumplido, bruce ¿Vale? Así que escuché Buen trabajo Tengo a Gordon en la otra línea Dice que tiene el lead Pero él solo va a hablar contigo Yo confío que te ayudará el reporte de vuelta Te acercándote Jim Hey, Batman He escuchado un poco de la policía De donde podrían haber hecho estas bombas Tengo una sensación Me conocen en la antigua edad ¿Qué? No, tengo una... En vez de almuerzo dijo Tengo una... Una corazonada dijo Almuerzo, je... ¿Por qué? Pensaron que decía I have a lunch Esto está hecho por gente del Telltale Los subtítulos, no es por fans Tengo un almuerzo ¿Por qué no le iba a decir a Batman Ahora está el Teacapu de empanada Vacio rica Esta va a tener que venir ¿Por qué alguien en su sano juicio Va a pensar que le iba a decir Almuerzo? What the fuck? ¿Por qué Gordon está así tan casual? ¿Por qué Gordon está así tan casual? Obviamente bañá a Gordon La miro por favor para tener que ir Ayer Antes de ayer ni si muera Gracias No somos compañeros ¿Le ha gustado? ¿Le ha gustado? ¿Le ha gustado? ¡Falta que te da en zapatillas, Gordon! ¿Qué puta? Esto se me hace raro le dante ¿Por qué tengo el puntero? Ah, para poder robar. ¿Cierto? ¿Cómo te enteraste de estas lealtas? Por favor, no hagas esto más difícil, Batman. WTF. Gordon es la persona más buena del universo. Y se convirtió en neto. Qué puto. Y bueno, me parecía luego raro en ese pasillito. Se están pasando bolsos así a todas las putas de los tipos. Y hay una van ahí al lado. Creo que me van a violar. ¡Ya! Tiene una tubería. Pero ese es para Robin. ¿Le van a matar a Gordon en ese momento? Vamos a ver. Ojalá no, pero no sé. Sería pureta. Que le hagan la de Robin a Gordon. Después le vamos a preguntar ¿Por qué Gordon? ¿Por qué? F U. Ese me pegó, creo. Me va a hacer un supleje alemón. ¡Me hizo un supleje alemón! ¿Por qué Bane no fue? ¿Qué me hizo un supleo? ¡Mami, fue un random tipo que juega Payday! Chava. Al final. Deja, corre. Brock Lesnar estaba acá, entre ellos. Chava. Mawa Shigiri. Ay, hijo de puta, ¿qué movimiento que hizo esto? ¡Tú, van con el rodillazo de Brian, de Brian, ¿cómo se llama? Daniel Bryan. No, corre con el rodillazo. ¡Gordon! ¡GORI! Dale, viejo. ¿Te están... ¿Estás seguro que pudiste 1v1 contra Ben y estos payasos, literales payasos, te están ganando? Ahí fue. Yo tengo algo más. ¿Por qué lo de las cejas? No entiendo lo de las cejas. Si se hubiese sacado las dos, por lo menos. Iba a ser full yareleto, pero bueno. No entiendo lo de las cejas. Luego. Bueno, parece una nutria infeliz. Es muy difícil, o sea, digo, después hay que... Es grande el Gotham, o sea, está marcado con una sonrisa y es una manzana entera o quizás más de una manzana. El Joker me ofreció un negocio, la ubicación de bomba es para ti. Me siento desculpado, Batman. Tengo que hacer algo. Ya has visto la devastación que este virus puede causar. Si hubiera otro camino... Dice algo, por favor. Lo dejó en vista. No, es el peor. Lo dejé en vista. No. Es que tómalo y vete, creo que era demasiado. Ay, joder. Qué bien le metió en las dos rodillas. Nunca vamos a poder chutar penales. No, no, no... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué hospital? Ay, joder, yo creo que hay mayor hospital en toda la ciudad. Más allá. ¿Qué golpes? ¿Ese golpe? Ese mirada... justo ahí. Eso es lo que quería ver. Sabes... Dr. Neon used to say... que el miedo es una respuesta a sentir poderoso. ¿Crees que quizás... es por eso que estás tan mal? Porque... no puedo hablar. Porque tienes tú completamente en mi poder. Porque las tablas se volvieron. Hay un signo en la rueda que dijo... que el miedo es un poco menos de peligro. En viendo esa escala... finalmente entiendo lo que es. Jimmy es solo el primer, ¿no? Tengo tiempo para todos tus amigos. No todos tienen que morir. Solo lo que cuida es el peor. Como con Gordy. Tú dos tendrán el resto de tus días... No lo que tienes es... ¡Poisoned! ¡Harlie va a ser obsesada, por supuesto! Ella quiere toda la ciudad beber virus mimosas. Si alguien pudiera sobrevivir como Riddler... Y ella tendría que sufrir. ¿Tienes que me sorprende? Cuando me descubrirá... ¿Tienes que me sorprende? ¿Tienes que la mapa? Quiero decir... Pero nada menos... Tendría un rato más barato para flipar. Solo hubo que... No hubiera 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 que... Socorren días, doctor Leland. Tengo que decir... Me hace sentirme incómodo... Cuando lo metes así. Pero nada más... Está hablando con la doctora. Oh, bueno. ¿Has visto esto solo ha sido iluminante? La rica, la rica, cambia sus vidas. Solo viene a la mierda, no puedes confiar a nadie en Gotham. Pero sé que vas a mantener mi mapa secreto. Porque si le dices a Harley, debería de poner las bombas rápido. Es solo a los sueños de Gordon ser un héroe. ¿Y quién quiere eso? John... No sé, ya tengo una de... ¡Qué p***! El hecho de que salga chispas luego por el... ...cosas esas... No tendría que salir chispas. Digo, si una chispas se te va a tomar... No, vos también te le preocupas. O rayito, o como sea. Mira, ojalá te desnudo con un pepino del culo. Dale. Desnudo con un pepino del culo. Desnudo con un pepino del culo. Ehhh... Ehhh... ¡Epa! Vamos a ir por un juego del miedo. Tu otro traje decía no era apropiado para comer. Arrancar, compi, voy a arrancar imposible. Tres segundos enteros. ¡Dios! ¡Tres! ¿Esa es Selena? ¡Gracias! ¡Lo hiciste! ¡Selena! ¿Está bien cambiada? ¡No me lo hago así! Espero que se suene. Ahora, los niños juegan bien. Si no quieres terminar como los otros perdidos... ¡Esa es...! ¡Ahí fue esa cámara de... ...de película tan importante que anda a pecado! Sé que no se ve bien. Pero no solo voy a cortar y correr. Yo pensaba que si fuera libre... ...puedo hacer más para ayudarte. O al menos... ...vamos a encontrar un backup para ayudarte de aquí. Esa es la verdad. Bueno. Te ves un poco dubio. ¿No? ¿No? Claro que te confío. ¿Te crees? Pero que no... ¿Qué? Gracias. Es bastante un escenario que encontramos. Es lo peor que puede pasar es que me odia ahora mismo. Porque ya me imagino cuál es la onda de acá. ¡Eh! ¡Oh! Algo parecido en Revelation 2. Que es dos habitaciones donde vos tenías que hacer rompecabezas. Con tu compañero o compañee... Con tu compañera, ¿verdad? Dislocal... Dislocal... Pulgar... ¿Estás...? ¿Estás...? A ver... No me desbloque... ¡Au! ¡Oh! 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 ¿Y funciona eso? ¡Oh! 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 Bueno, la brute force no funcionará. Bueno, la brute force no funcionará. Agarrar el coso con... usar con bastón. ¿Y esto qué? Abrazadera. Agarrar. ¡Bobre! ¡Bobre! ¡Ah, Selena! Vamos a hablar con ella. ¿Y por qué no tiene un GPS, bobo? Mira, bobo. ¿Vos tenés el pinta de que te pongan en el collar? No, no en el sentido... No, no en el sentido... Esclavas sexuales. ¿Por qué cambió de posición en el cajabar? Ah, no, es de... del lado de ella hay un cajabar exactamente igual a este. Ok, no. A ver, usar como bastón. Usar como bastón, tío. Está... ¡Bobre! Ahora puse la clave a mí. Unlocko la puerta entre nosotros. Solo unlocka de mi lado. ¡Dale la verdad! ¡Bobre! Pero... Ella también puede tomar a ese rey y salir. ¡Tú crees! Y no puedo ayudar a los otros invitados de la cena. Porque sabes que ella no lo hará. No, no. ¿Qué dices, Bruce? No quieres confiar a ese tema. ¡Sí! ¿No viste el objeto que tiene? ¡Dale! No. No lo hagas. No. No. No, no... No. 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 Hay tantas cosas que puedes caminar juntos. Hay tantas cosas que no hay tiempo todavía. Casi me mató. Desapuente. Desapuente. Ay, puta, esas poses de yo-yo. ¿Qué? Lamentablemente, la próxima ruta es garantizada. El nuevo Juntbat. Y incluso con el Stray tagando. Para llegar allí. Ustedes dos queridos tienen que ir. Porque si no, va a ser muy apretado. Ay, puta. Gracias. Yo te rechacé un montón de veces, ahora vos estás viniendo a mi. Hay que poner eso. Algo de mi abrazo. No hay nada así. Pero hay que poner en claro eso. Yo no soy el que... Quiere con ella directamente. Bueno, sí quiero, pero estoy esperando que ella me pida. Algo que el juego nunca va a hacer. Realmente, pero bueno. No hay nada así. Algo que el juego nunca le encontró.